¡MÚSICA! Amigos de Reporte Índigo, les saludo. Y ahí le va una conjetura, se vale. Es un supositorio que no viene del verbo suponer. El día de mañana, el Tribunal de Apelaciones, los directivos de FIFA, los abogados, en fin, se presentarán para revisar el caso de Luis Suárez, el uruguayo figurón, jugador azazazazo. Lo recordamos bien en aquel partido México-Uruguay, ¿se acuerdan? Cuando nos ganan allá en Sudáfrica. Bueno, pues jugadorazo de Liverpool, que ahora está con el Barcelona. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos hablando de otro Luis Suárez? Luis Suárez, buen jugador, promedio de cualquier otra selección, pero que no fuera un figurón. En circunstancias similares. Luis Suárez, recordar, fue castigado por aquella mordida que le pegó al italiano Cellini, que ahora, por cierto, dice, ya tranquilos, ahí muere. Seguramente a solicitud de los abogados de Luis Suárez para que el castigo sea más leve. La FIFA, en forma draconiana, quizá exagerando, le puso cuatro meses de suspensión, más nueve partidos con la selección uruguaya. Los nueve partidos se pasarán como quieran. No hay mundial enfrente, viene Copa América, en fin. Pero los cuatro meses, cuidado. Y Luis Suárez, reincidente, es la tercera que se le conoce, el tercer ataque a mordidas con alguien más, los que no conocemos. Y la FIFA quiso sentar un precedente precisamente por los antecedentes. Unas semanas después, Luis Suárez, y aquí dimos cuenta de ello, Luis Suárez, en su cuenta de Twitter y en una carta dirigida a los aficionados de Liverpool, se disculpa, aceptando, aceptando eso, aceptando su culpa y su responsabilidad y prometiendo no volver a atacar a nadie a mordidas. En el Twitter también lo dice. Carta muy cuidada, por cierto, redactada seguramente por sus abogados. Y bueno, pues algunos lloraron, otros fueron lágrimas de cocodrilo. Hay que recordar que cuando él es expulsado y después viene el otro partido de Uruguay contra Colombia, pues muchos achacan a que no estuvo Luis Suárez y que por eso los eliminaron, probablemente. Pero Luis Suárez se queda callado, se defiende, su grupo sale a defenderlo. El profesor Washington Tavares, extraordinaria persona, no solo lo defiende, sino que dice que renuncia a la FIFA, el presidente mújica de Uruguay, muy dado al tema de los populismos, se pone la bandera y se tira, y habla muy mal de la gente de FIFA, y después Luis Suárez reconoce todo este engaño. Aún así vendrá una revisión, pero resulta que después de esa carta, a los dos días el Barcelona muestra interés por Luis Suárez, el Liverpool lo acepta, una operación que ronda los 90 millones de euros entre el traspaso, la ficha, los primeros sueldos, chicles, chocolates, muéganos. No son casualidades. Tampoco son casualidades que unas semanas después de esta contratación, en donde Luis Suárez no puede hacer fútbol, no puede estar en los entrenamientos, venga esta apelación perfectamente sustentada por parte de abogados que cobran mucho, como todo abogado que se precie de serlo, y vendrá la nueva sentencia el día de mañana. Seguramente le reducirán, probablemente a dos meses, menos lo que ha pasado, y pronto lo veremos en las canchas. Quizá una multa, quizá obligarlo a ir a ver un psiquiatra, o alguien que le ayude, por esta reincidencia. Por eso vale la pena la conjetura, o supositorio. ¿Qué tal si hubiera sido otro Luis Suárez? Yo me atrevo a pensar, total es una conjetura, que le aplicarían incluso un castigo más fuerte, más severo, para sentar un precedente. Así están las cosas. Hasta el día de mañana.